Es el que agarra tu parejita, sacala a bailar y este tema se lo voy a dedicar muy en especial a los angelitos solideros que siempre están con el flaco. Vámonos sabroso, mi canal El Chucky, Rosita Luna, mi canal El Choco y por supuesto Lupita Lavarina y la hermosa Chiquis, Lupita Mora y un chingo de banda que esta noche nos acompañan en el Bronx. Vámonos sabroso. Vamos a iniciar sabroso con la primera rola. Vamos a reventarla para mi canal Juanito, Juanito Live, Juanita Live y mi canal Humberto Morales de Barrio Solidero. Vámonos sabroso. El sabor del co-co-co-co-co-fiado. Vámonos sabroso. Vámonos sabroso. La famosa Juanita. Sale. Llegaron los cholos. Cholos, 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 cholos. ¡Ale! Esta noche los padres y maestros. Llegaron los cholos 1, 5, 2, 1, 6, 7, gran familia mexicana. Siempre con la C. Siempre con la C. Cholos, 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 cholos. Vámonos sabroso. Quiero mandar mis saludos para mi gente. Esta noche llegaron desde Bronx hasta Brooklyn. Venga para la hermosa Fanny. Ella en Brooklyn, Nueva York. La hermosa Lupita. La hermosa Lupita, la bailarina. Para mi chamaco Saúl Gio. Toda la banda del Bronx. El famoso Kevin. ¡Ale! Ahí está la hermosa Yesi, Yesi, Yesi. Y mi canal el famoso Chaparro. ¡Sale! 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 Mi rumba cha, cha, cha. ¡Rumba cha, cha, cha! ¡Sale! ¡Chiqui, chiqui, cha! Mi canal toda la Maliki María. Maliki María, Maliki María, Maliki María, Maliki María. ¡Sale! Mi compadre el rey del dos y el tres. El famoso Vichis, Vichis, Vichis. De mi baila. Israel Cano. ¡Bacha, cha, cha! Sonido Arco Estéreo. De mi voz a mi rumba cha, cha, cha. Para mis canales, famoso Manitas. ¡D.J. ¡Haz! Cuando bailas mi rumba cha, cha, cha. ¡Mira qué sabroso así! ¡Jubia! ¡Sale! Ven y baila mi rumba cha, cha, cha. ¡Jajá! Ven y goza mi rumba cha, cha. La famosa rumba cha, cha, cha. Hoy con el sabor del bar. El sabor del bar. Flaco Mix. ¡Baila mi rumba cha, cha, cha! Juanito Live. El ente más pinche horny. Venga pa'l Juanito. Venga pa'l Juanito. Venga pa'l Juanito. Juanito y Juanita la yo ahí en casa. ¡Baila! ¡Baila mi rumba cha, cha, cha! ¡Baila mi rumba cha, cha, cha! Mi canal Humberto Morales, el barrio Solidero. ¡Ándale Humberto! ¡Baila! ¡Sale! Como posa. ¡Arrupa cha, cha, cha! La rumba cha, cha. ¡Baila! ¡Baila! Como goza Bum y bomba Es otra cosa Como bailar Mira que sabroso Como goza Llegamos a la rumba cha 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 Hoy para mi canal DJ Punky Ándale Punky El Zambo del Borrio El Zambo del Borrio La voz mix Cha 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 Ya se va Cha 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 La cha 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 Mira que sabroso Para el jefe de jefes mi canal el famoso Vara El famoso Tupo Pacheco Cholo, 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 cholo Como goza Uno, cinco, dos, gran familia mexicana Como irumba Es otra cosa Mi canal el famoso Vara Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para El sabor del barrio Flaco Mix Bueno pues veis como estamos iniciando Nuestro set musical esta noche Muchísimas gracias a mi canal DJ Hans Corjito Rumba Me cae de madre que Que bonito Que bonito evento me cae de madre La banda que esta echando desmadre esta noche La bulla chingona La banda que la esta pasando chico Para todos los angelitos y angelitas solideras La hermosa Rosita Luna Ese pinche Chucky Y toda la familia Mendieta por supuesto La familia